El cuento de Navidad Así que van sacando el sombrero de santa gente Agarren un poco de chocolate caliente Y pónganse cómodos Porque el día de hoy les contaré Cómo el mejor dúo de la historia Spiderman y Deadpool salvaron la Navidad La historia comienza en Nochebuena Con todos nuestros héroes favoritos de Marvel En una gran fiesta intercambiando regalos Podemos ver que a Vision le dieron un suéter A Chicardilla una bolsa de nueces Y a Miles una aspiradora Gran regalo Capitán Todo era risa y diversión Hasta que nuestro mercenario favorito Se pasó de lanza y lo corrieron de la fiesta Pero Deadpool no era el único héroe Que la estaba pasando mal esa noche Spiderman no fue requerido a la fiesta Y como un niño de barrio Que no lo invitan a jugar fútbol Spiderman solo podía mirar a lo lejos Con sus moquitos secos En el frío Nuestros héroes se topan caminando Por las frías calles de Nueva York Pensando que la Navidad vale madre Cuando de repente ven pasar una carreta en llamas Y se fijan que toda la ciudad es un caos ¿Quién es el responsable de esto? Se estarán preguntando ¿Acaso el Doctor Doom atacó Nueva York? ¿Acaso Galactus se volvió loco y empezó a atacar? ¡No! Es un Santa Claus mamado, sin cabeza y muy enojado Pórtate bien hijo de tu puta madre Estoy mamadísimo Este señor que parece Santa Claus Versión Zack Snyder Es en realidad el yo Saturno Y Saturno está encabronado Porque verán hace cientos de años Se celebraba en estas fechas En vez de la Navidad La Saturnalia Que según lo que encontré Básicamente era una pedota Pero ahora se celebra la Navidad Y eso no le parece a Saturno El dúo dinámico intenta detener a Saturno Pero no son rivales para el Dios Entonces a Spider-Man se le ocurre la idea De que tal vez Si le explica a Saturno De qué trata realmente la Navidad Tal vez Saturno cambie de parecer Tal vez el corazón de Saturno Crezca de tamaño Como el del Grinch Como en todas las historias de Navidad Porque la Navidad no se trata de comprar regalos No de galletas y Santa Claus Ni de pelear con los primos Por los terrenos de la abuela La Navidad se trata de Estar con la gente que quieres Bueno según lo que dice Spider-Man Saturno siendo un Dios Que le encanta la peda Pues no le interesa nada de eso Pero Deadpool tiene la idea De mostrarle realmente Cuál es el espíritu de la Navidad Entonces se lleva a Saturno Y a Peter A un bar de fiesta Van a carreras Van a patinar en hielo Van a bailar Van a un bar clandestino Donde Peter se pone Muy pedo Y Saturno pierde un dedo apostando O a una noche Épica Digna de los dioses Que dejó a Spider-Man Muy crudo A Saturno Muy complacido Y a nuestros héroes Muy unidos Desde aquí les mando Un abrazo A toda la gente Que me ha apoyado Este año Les deseo Una muy bonita Saturnalia Y nos estamos viendo En el 2021 Con nuevas sorpresas Shida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!